qué pasa chavales pues nada vídeo nuevo hoy como me lo habéis pedido pues estamos aquí con una de las motos de mi jefe en este caso esta moto es una 5 agility city y lo pone de 54 tiempos y bueno ya está bastante nueva sólo tiene 8.000 kilómetros no llega a 9.000 le he dado voy a quitarme la cámara del casco le he dado un limpiacito ahora y le he echado un poquito de gasolina y ya está y vamos a estar dando una pequeña vuelta ahora para que veáis cómo va no esperéis nada excitante la verdad más bien todo lo contrario pero bueno como veis la verdad que la moto oye pues chulilla está no porque le ha dado un limpiacillo y así y bueno tampoco la he limpiado perfectamente pero vamos que ha quedado bastante limpia y oye a ver curiosa está muy original pasa la itv tal cual está y oye pues la verdad que está curiosa sabéis la motillo está curiosa como vemos pues tiene pata lateral y tiene también caballete para si le queremos poner el caballete pues tiene sus luces largas luces cortas tiene freno adelante de disco que es bastante grande la verdad el freno adelante de disco es grande frena muy bien el frente adelante la verdad yo diría que demasiado para la para la velocidad de la moto que ahora veréis cuál es frena demasiado luego qué más pues luego aquí tiene velocidad que no le hace mucha falta para la gasolina el testigo de las luces largas los intermitentes y aquí una pequeña pantalla que pone la hora y los kilómetros parciales y totales luego lleva a su arranque eléctrico freno atrás que es de tambor tiene para hacer ráfagas de luces largas para cambiar y los intermitentes y los intermitentes luego tiene el testigo de avería de motor es que joder con la alergia madre mía la verdad no me voy a acceder mucho porque mirar cómo está el campo y yo que tengo alergia bueno y hoy que estoy sin la mascarilla porque estoy con el casco de cross bueno tiene para hacer ráfagas y cambiar entre luces cortas y largas el claxon a ver y los intermitentes luego tiene el testigo de avería de motor que esperemos no tener que usar bueno luego lleva un baúl set de aquí bastante práctico que no se va para atrás veis que tiene la cuerde cita está de goma eso está muy bien porque otra moto de las que tenemos allí para trabajar no tiene eso y se va a la tapa allí a tomar por saco y bueno esta es la parte de atrás con luz trasera los intermitentes ahí lleva la amortiguación tubo de escape de origen y bueno aquí tiene un pequeño compartimento que nada esto no es muy grande solamente para meter pues algo pequeño no así luego lleva aquí su depósito de la gasolina que se abre muy fácil girando así ahí ya lo veis muy bien con su tapita ya digo aquí esto más que nada es para mirar el número del chasis luego tiene su bloqueo de la dirección también está bastante curiosa la moto luego aquí si soy capaz de cómo era para abrir esto hay pues aquí hay un guante de un compañero mío y nada pues para llevar el casco ahí veis que tienen hueco para justo llevar el casco y un huequito bastante bastante majo para ir a comprar y así y llevar cosas ahí está muy bien y bueno pues un poco más que decir la verdad luego lleva aquí las estriberas traseras esto es para dos ocupantes veis con un botón se sacan y luego se vuelven a meter así muy muy bien esto tiene para cerrarlo con llave lo que es la maleta y poco más vamos a ponernos la cámara y vamos a dar una pequeña vuelta y aquí viene el problema de por qué no compraros una moto de 50 scooter vale de cuatro tiempos porque es que esto pues bueno ahora vais a ver arrancamos muy bien vale hasta ahí bien su ruido normal de moto bueno vamos a dar una vuelta no dijo que el suave va la verdad que las suspensiones van muy suaves cierto es va muy muy bien va muy suave va muy suave los baches se notan relativamente poco para hacer una scooter porque las scooters de normal los baches se notan mucho entonces en éstas y como lleva las ruedas grandes pues va bien luego también que la fiabilidad de esta marca es bastante alta 5 hace buenas motos a tope 35 que voy a 35 no si desde luego que no me voy a pasar los límites de velocidad 35 por ahora chicos mirad y a tope y claro dices tú a ver para ir y venir de los sitios pues vale sí vale porque ahora mismo pues vamos a dar una vuelta y vais a ver que hoy ir y venir de los sitios para pero la velocidad de crucero normal y para que la moto no vaya a ir sonando a que va a estallar son 30 30 kilómetros por hora es la moto para los que no tienen prisa y bueno si luego la moto va y lleva y te trae no gasta casi nada eso está muy bien no se notan mucho los baches la moto va muy suave si vale es que eso sí pero ya digo con esta moto de verdad y por aquí por estas calles por ejemplo da un poco igual porque porque aquí por ejemplo como veis ahí en esa señal el límite de velocidad es 20 vale entonces quieras que no pues como que no parece que vayas muy despacio no yendo a 30 como que vas a lo normal pero hacerme caso que cuando o sea si por lo que sea salís a la carretera con esta moto con una moto similar que sólo alcance esta velocidad de verdad que las rectas se hacen pero eternas porque aquí ya digo es que mira se hace un poco larga la recta a lo mejor pero es que voy a tope mirar ahí está aceleró más y 35 es que no llegan casi ni a 40 y ya suena ahí que el que va estallando luego a ver fuerza tiene porque eso sí verdad que en plan aceleración porque bueno a ver cuando más dos personas no es la verdad que no mucho no no tiene mucha aceleración no cuando hay dos personas pero bueno pero bueno que sí que fuerza si ya tiene para hacer una moto de 50 pues hoy es suficiente pero el problema es eso que es como que las rectas imaginaros y los a esta velocidad por ahí por la carretera a 30 o 35 es que hoy ya digo la moto está bien pero no sé no he mirado cuánto cuesta esta moto quiero decir de diferencia con comprarte la misma moto que la tenemos allí también en el trabajo pero de 125 pues no sé cuál es la diferencia la verdad pero yo creo que renta mucho 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 comprar la 125 es que la 125 es otro mundo no es que digas no es que corre un poco más no 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 corre una barbaridad más o sea la 125 aparte de a tope mirar a la llama tope si vale que no lo no tarda mucho en cogerlos pero es que son 35 por hora chicos es que es una velocidad un poco ridícula o sea si es que se supone que los ciclomotores deberían de coger 45 es creo y es que esta no llega ni a 40 si tiene aquí la marca roja de 45 no sé si se alcanzará a ver y es que ni llega pero ni por asomo así que pues eso a mí me parece que esta moto corre demasiado poco está muy bien la verdad que luego va muy fina y no sé los frenos van de maravilla a las suspensiones pero no sé no sé yo no compraría esta moto la verdad chicos así que bueno pues eso es un poco todo ya digo la 125 a ver si algún día que me la deje mi jefe le hago un vídeo y para que veáis la diferencia de la velocidad esa moto coge 70 80 90 incluso es que suda motos muy rápida y acelera un montón según tú le das al acelerador la moto corre un montón la verdad que no sé cuál será la diferencia de precio pero ya digo esta moto la puedes coger vale si la puedes coger con 15 años esta moto con la licencia de lo que es el carnet a ene vale y dices tú vale pero es que de verdad a no ser que te burja exageradamente yo creo que renta más comprarse la 125 esperarse un año sacarse el carnet de a uno se llama y y coger la 125 porque ya les digo es una moto que es así que os podéis ir por la carretera os podéis ir a donde queráis podéis meteros en la autovía está en cambio no está en cambio podéis ir por ciudad podéis ir por carretera por el arcen pero ya digo se va a hacer un poco largo y podéis ir por y por ahí un poco a ver y qué más y eso pero autovía no podéis coger no sé yo ya digo no creo al salvo que esta moto sea muy mucho más barata que no creo porque luego si la moto es igual que la 125 en casi todo o salvo en algunas cosas que la 125 es mejor pero ya digo que no creo que haya tampoco una diferencia bestial entre esta moto y la 125 como para que digáis vale compensa porque porque me gasto menos no lo creo no lo sé no lo he mirado tengo que mirarlo quizás en la descripción del vídeo de este vídeo os ponga cuánto cuesta esta moto y cuánto cuesta la misma moto pero en 125 para que veáis la diferencia así que veáis como bosque moto un poco si estáis pensando en comprar una scooter una moto de 50 o 125 así pues para que lo tengáis en cuenta vale porque yo estamos ya digo a ver yo es que antes de comprar cualquier moto la verdad lo primero que haría sería probarla para ver si oye dada la pequeña cilindrada que tiene potencia pues oye a ver si luego va a ser a ver si me va a rentar más comprarme una bici eléctrica que no tengo que pagar ni impuestos de circulación ni seguro ni sacarme carnet lo veis es una opción porque para que coja 30 los patinetes eléctricos cogen 25 y si los trucas cogen más o sea que ahora mismo me coge un patinete eléctrico y me da un repaso así que chicos pues nada hasta aquí el vídeo pero bueno más que nada ha sido pues por comentarlo un poco y así espero que os haya parecido interesante y nada ya lo sabéis si queréis apoyar el vídeo abajo suscribir la campanita para que os avise cuando suba algún vídeo y nada y un like si queréis dejarme y cualquier comentario lo que penséis de la moto y así estoy encantado de que me pongáis vuestras opiniones así que nada chicos dejo unas listas de reproducción por aquí vale por si queréis ver otro vídeo y nada nos vemos en el próximo hasta el próximo vídeo chicos adiós